Otra cosa que supone a mis alumnos al principio de curso son las operaciones con raíces. Lo primero que tenéis que saber es que esto se puede expresar como una potencia. Y con esto y las operaciones de las propiedades con potencias podéis hacer lo que queráis. Cuando digo lo que queráis es lo que os dé la gana. Gracias.